¡Vane, busca la timura de este lado, Vane! ¡Busca la timura de ese brazo, Vane! ¡Vane, levanta! ¡Vane, 40 segundos, amiga! ¡Vamos ahí a trabajar! ¡Vane! 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 Si le metes el pecho para abajo, le rompe la cocina. Muévelo, muévelo y barra. Muévelo y barra. Muévelo, muévelo y barra. Esa es, Kevin. Uno, dos, tres. Aguante, aguanta ahí, aguanta ahí. Báscula, Kevin. Un minuto, un minuto. Kevin, va. Kevin, perfecto. ¡Vamos, vamos, vamos! Kevin. Profundo, Kevin. Profundo, échale, dos minutos y medio, va. Venga. Ya, sí, sube, sube. Sube ya, 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 ya. Kevin. Tranquilo, 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 tranquilo. 2,20, Kevin. Entonces, Kevin la pasa. Kevin la pasa. La pasamos, va, venga. Balsa, quita la pierna esa ya, quita la rodilla. Quita la rodilla. A abajo, abajo. Pasamos ya. Llegao. Llegao, Kevin. 4, 2 minutos, brazos. Vale, si quieres pasar la pierna ahora, sobre la cabeza, y la otra, sobre la cabeza. ¡M AK, 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 KK! Llegao,ace no, continúo, continúo, continúo. ¡Venga, no pasa, no pasa! ¡Venga, no pasa, no pasa, no pasa!